Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor, te mandas en cada amor Siempre que partidas, yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te quieren cada vez Porque te entregas penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor Me desvena, creo corazón Que es mejor para los dos que ya no quieras Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí, si quiero decir que no Siempre que partidas Yo comienzo a temblar, yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar y tengo miedo Perdón Dime corazón, si te quieren cada vez Porque te entregas penas, siempre penas Porque te entregas penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor Aún me desvena, creo corazón Que es mejor para los dos que ya no quieras Música 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 Música